Aquí seguimos en FIARTE en esta ocasión con Mónica Fernández, quien está representando al maestro cubano Raúl Valladares, un buen amigo y que me siento muy orgullosa de presentar en este programa esta obra magnífica. Áblanos un poquito sobre el trabajo que ha traído en esta ocasión el maestro Valladares. Sí, como no, mucho gusto. El maestro Valladares trajo a este evento de FIARTE, la primera edición del arte contemporáneo aquí en Santo Domingo, una colección de siete esculturas en plata y bronce, tres jarrones y una muestra amplia de sus trabajos en joyería escultórica. Una joyería que por demás es para mostrar cómo se puede llevar a una escala mínima el trabajo, la poética que él realiza. Tenemos aquí a Eva, una de sus más queridas esculturas, que representa todo este interés antropológico que él ha mostrado en otros trabajos. Temas como el de mi mano a tu silla, un homenaje al maestro pintor cubano Wilfredo Lam, los jarrones que constituyen una muestra de decoración espectacular. A los dominicanos les ha encantado realmente lo que han visto aquí y es una muestra un poquito amplia, es la primera vez que un escultor cubano trae tantas obras a Cuba, a Dominicana, disculpen, y se han quedado realmente fascinados. Yo estoy muy contenta. Lamentablemente no está aquí en este momento porque Raúl Valladares y yo hemos establecido una relación muy linda de amistad a través del internet. Y en esta ocasión pudimos conocernos frente a frente ya desde hace tres años y estoy tan orgullosa de que en nuestro país pueda ver esta obra del maestro Valladares. Así es que le voy a mandar desde aquí un abrazo para que él sepa que le apreciamos mucho y que respetamos mucho su trabajo. Entonces les invito, después de haber visto esta hermosa muestra del maestro Valladares, que investiguen sobre él, lo busquen, lo vean y por supuesto que volverá a República Dominicana próximamente. Tiene la página, ¿verdad? Sí, el sitio web del maestro Valladares es www.esculturasvalladares.com Qué bien, seguimos entonces. Gracias. 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 Gracias.